¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Del once, tu once, mi once! ¡Del once, tu once, mi once! ¡Del once, tu once, mi once! ¡Canta! ¡Ay, que me dio esta pelota! ¡Gol! ¡Ay! Sobre el minuto 24 de la segunda parte Colocaron esta pelota y Pajoy que no desaprovecha esta oportunidad Fue el abortario, vence finalmente a Delgado Pajoy, mi hermano de ellas y a las que le hacen el día Un picadas, señor de mi corazón, seguro que sí Y un picadas que tiene uno Millonario cero Y no tira los RCN